¡Hola! ¡Qué caballo más hermoso! ¿Eres un unicornio? Ya verás cuando se lo cuente a Ember. ¿Puedo ir contigo al bosque? ¡Guay! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Hala! ¡Pero qué caballito más precioso! ¡Ah! ¡Que eres un unicornio! ¡Oh! ¡Como mola! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Pero qué caballo más precioso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que eres un unicornio! ¡No! ¡Ya verás con un unicornio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué bonito! Bueno, caballito no, un unicornio no es el mío. A ver, como quito esto. No quiero tirar. Mira, Luch. Mira, Luch. Un unicornio. Un unicornio. Si no queréis perderos ninguna de nuestras creaciones, suscribiros. Si lo hacéis, os llevaré al bosque a ver al unicornio. Un unicornio. Un unicornio.